Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime, hora de noticias en CNN Chile. Cuando recién comenzaban a calmarse las aguas entre el ADC y el PC, tras el episodio del embajador Contreras, quien acusó a la falange de haber apoyado el golpe de Estado, cuando hoy no se había escuchado una nueva petición de renuncia desde esa colectividad hacia el embajador en Uruguay, justo hoy surgió una nueva polémica. La diputada comunista Carol Cariola publicó en Twitter los nombres de los demócratas cristianos que habían rechazado la indicación que pretendía tipificar como delito el lucro de los sostenedores que reciben fondos públicos, y calificó el rechazo como una vergüenza. De inmediato se desató la molestia de la bancada ADC y de su jefe, Matías Walker, quien acusó a Cariola de desleal y le recordó que el PC tiene menos diputados, ellos tienen 22, la ADC, y que debía respetarlos. Más allá de que la votación era pública, lo que molestó a la ADC en verdad fue la sacada al pizarrón y lo que revela el episodio en lo fundamental es la tensión latente entre ambas colectividades de la nueva mayoría. Hoy es el lucro, ayer el embajador, anteayer el golpe de Estado, hay temas valóricos, otros históricos y algunos programáticos que dividen a los dirigentes del PC y la ADC. Diferencias que de matices pueden transformarse en fisuras más profundas que compliquen al gobierno. Por eso, administrar dichas diferencias será una tarea clave para el equipo político de la moneda si no quiere poner en riesgo el desarrollo de las reformas estructurales hoy y en el futuro la proyección de la nueva mayoría. Estos son los tres titulares de CNN.